Música Lamentablemente todos los esfuerzos que hicimos en el día de ayer con el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo transfiriendo más de 28 millones de pesos a las empresas con el objeto de que la misma hagan frente a la nómina salarial para precisamente evitar el paro que se dio en las primeras horas de la mañana de este día martes, por ahí han sido infructuosas dado que ayer solamente la mitad de los trabajadores percibieron sus jornales correspondientes al mes de diciembre eso derivó en que la UTE reiniciara las medidas de fuerza y en las primeras horas de la mañana al comienzo de la actividad bancaria que se terminó de pagar los sueldos a todos los trabajadores bueno, felizmente ya arrancaron a circular y se está regularizando el servicio normal de todo lo que es el transporte del área metropolitana y gran resistencia Si estaba todo el dinero depositado, ¿por qué fue el paro? ¿Por qué no llegó a todos los trabajadores? Bueno, suponemos que vamos a tener que volver en adelante para no pasar la misma situación hubo algún tipo de demora precisamente en la presentación tal vez de lo que son las planillas de sueldo de los trabajadores hacia el banco que es quien iba transfiriendo los fondos a la distinta empresa los fondos quedaron transferidos a la empresa pero finalmente no impactaron la cuenta ahorro-sueldo de los trabajadores ¿Para los próximos meses esto se puede corregir ya en las fechas? Mire, todo el año 2017 hemos venido trabajando con estos altibajos de algunas demoras en la remisión de los recursos de Nación en cuanto a subsidio el gobierno siempre está tratando de salir al cruce de los posibles paros precisamente por la demora en la transferencia de recursos Hola señora, buen día ¿Cómo le va? ¿Paro de colectivo el día de hoy? Sí, sorpresa para mí escuché esta mañana pero lo entendí que era para mañana recién a partir de las cero horas pero bueno, eventualmente o escuché mal o interpreté mal Bueno, pero igual una sorpresa para todos porque repentinamente a las 10 de la noche fue anunciado No, está bien, se justifica su reclamo pero o sea que lo avisen antes con tiempo entonces uno ya tiene programado cómo venir o no venir directamente ¿Y ahora tiene que volver a su casa? ¿Tiene que ir al trabajo? Sí, no, estoy esperando que me vengan a buscar ¿Para venir al centro se complicó? No, me trajeron por eso justamente venía escuchando la radio pero ya por eso te digo eventualmente lo entendí e interpreté mal el paro Hoy amaneció la ciudad de Resistencia sin colectivos ¿Se trabajó más en el remis hoy? Sí, se movió un poquitito más eso es lo que me llamó la atención yo estaba totalmente perdido en el espacio así que después cuando empecé a ver que los colectivos no funcionaban ahí bueno me di cuenta que ese era el movimiento que había porque si no estábamos ahí nomás Muchos viajes y pensó que está pasando hoy Exactamente, sí pensé y bueno después me di cuenta que y mis compañeros también me contaron que pararon los colectivos ahora no sé hasta cuándo Ya acaba de levantarse el paro Bueno, qué suerte para la gente porque la verdad que tampoco nosotros queremos aprovecharnos de la necesidad que ellos tienen el colectivo es una cosa fundamental que no tienen que parar jamás tienen que vivir en la calle porque ese es el trabajo de ellos y la gente también por el sueldo que tiene lo que sale un viaje de un taxi a un colectivo hay el 1000% de diferencia Sí, hubo un poco más por el paro de colectivo pudimos trabajar un poquito más Generalmente cuando hay paro de colectivo ¿se mueve más el remis? Sí, utiliza más la gente el remis El sábado sentí que la gente se sorprendió y a la vez también se quejaba de que no tenía media movilidad ¿Por ahí qué pensás de esto? Y a mí me sirve por el rubro en donde yo estoy me sirve a mí que no haya colectivo porque puedo trabajar un poco más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!